¿Te molesta la puerta de la entrada para pasar? ¿Sabes cuantos peldaños hay de aquí hasta la punta arriba de las torres? Me parece que me va a costar a veces que han pasado Bueno, bromas aparte Bromas para las normales Yo no, me voy a decir en serio, pero que no me ha caído Es que la pregunta ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, ¿te harías de ahí? ¡Venga! 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 ¡Venga!